Hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de cambios eternos de la previa Uruguay y de lo lindo que se ve esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición, sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco ya pero como algunos hacen por allí, algunos de los que me ven le aumentan ya la velocidad de youtube del vídeo a 1.25 algo así y parece que yo hablase como si tuviese un teleprompter ahí bien ajustado ya entonces parece que hablo mejor así cuando le dan a 1.25 de rapidez así que lo pueden hacer si no lo han hecho ahora vamos a comenzar con el análisis entonces jugó a Chile contra Ecuador vamos a analizar primero ese partido donde habíamos dicho que la debilidad de Ecuador y la debilidad de rueda también era entre medio del central y del lateral entonces el primer gol vino de una pelota que pasó entre medio a estos dos ¿cierto? porque el primer gol vino de córner y fue una pelota donde estos dos allí se fue al córner y vino la jugada del gol ya aunque el córner era el gol en sí no está relacionado directamente con la debilidad pero sí fue algo que provocó ese córner y luego el segundo gol también vino de un centro no sé si fue Alexis Sánchez estaba acá pero vino de un centro que vino de uno de los puntos débiles a otro de los puntos débiles de Ecuador ya porque parece que estaban ya así entonces vino de un punto débil al otro y vino el segundo gol eso fue incluso mucho mejor aunque haya sido una situación de partido no sé si habrá sido algo estudiado con anterioridad y el gol de Ecuador que vino básicamente acá no había nadie pero el gol vino de lo que se pudiese llamar entre medio del lateral y el defensa central que me parece que era Medel aunque no haya había nadie allí ok igual cuenta entonces hicimos un análisis un poco bien por eso fue que cuando el partido se empató y yo vi que todas las jugadas los dos goles los dos primeros goles el primero de Chile y el primero de Ecuador vinieron por esas debilidades en el fondo yo me quedé un poco tranquilo porque era lo que yo más o menos me había imaginado de cómo el partido se podía dar ya ahora ¿qué fue lo que sucedió en este partido? además de eso hubo una expulsión o sea hubieron dos expulsiones que no se concretaron la expulsión al primer minuto de partido ya del jugador de Ecuador y la expulsión de Arias ¿cierto? pero en los primeros minutos de partido ese jugador si lo hubiesen expulsado quizás Ecuador hubiese ocurrido la misma suerte como le ocurrió contra Uruguay hubiese recibido muchos goles ¿cierto? pero al final el árbitro como que estaba muy el arbitraje fue un poco extraño pero al final podríamos decir que utilizó la misma mano para los dos equipos luego si hubo un jugador de Ecuador que se fue expulsado que se fue expulsado por eso fue ya en los últimos minutos entonces ya básicamente no se pudo sacar provecho de ese jugador extra ok ¿cuál es el problema del equipo de rueda que estamos viendo? además de lo que habíamos analizado de los de los amistosos los cambios se tardan mucho los cambios en llegar o sea ya veíamos por acá a Isla que estaba muy cansado y que fue en salida tenía que bajar mucho eso ocurrió también en el primer partido contra Japón lo que pasa es que lo escribí en el Twitter pero no lo expliqué acá en el análisis del partido ok entonces ¿qué hace él? cambia sustituye a pesar de que el que está más cansado es Isla él sustituye a fue en salida para dejar un poco a Isla por acá para que haga un poco más de labor defensiva ya entonces tenemos en ese caso tenemos un defensor más en cambio si él sustituye fue en salida derechamente a Isla derechamente solo tendríamos un cambio de jugador por jugador y todo seguiría igual entonces básicamente él lo que está haciendo es eso pero es muy notorio que Isla queda muy cansado y no me parece que incluso sea un buen cambio porque al final en el partido contra Japón no se notó tanto pero en el partido de ayer veíamos a Isla que se trataba de ir un poco más al centro del campo para presionar o para tratar de quitar un balón y básicamente su aporte era nulo básicamente era muy poco el aporte entonces en ese caso es mejor que deje allí derechamente que haga el cambio derechamente con Isla y que deje a Fuenzalida un poco más adentro y que haga una presión normal ya lo otro es que los dos partidos los cambios han sido para colocar al equipo más defensivo que es donde tenemos mayor calidad de jugadores pero esto ha sido por supuesto ayudado con colaboración de que los mejores jugadores que tenemos de mayor calidad son defensivos entonces que va a ocurrir cuando el equipo esté perdiendo en el marcador no sabemos entonces el tiene que empezar a sustituir realmente a Isla que es el que está cansado y el que está provocando problemas por acá porque hace que Fuenzalida se canse aún más lo hace trabajar mucho más a Fuenzalida ok entonces se tardó mucho en hacer los cambios tardó mucho en hacer los cambios esto es un problema porque también ocurrió con Vidal y con Alexis Sánchez que por ejemplo la amarilla que recibió Vidal ¿por qué? porque tiene jugadores cansados ya Buseyur cansado tiene jugadores cansados por su lado y entonces él trata de ayudar pero llegando tarde a las jugadas y eso provocó que le sacaran una amarilla entonces ya por último si no quiere sacar a Vidal por su jerarquía por lo que implementa dentro de la cancha al menos cambia algún jugador que está alrededor de él que entre fresco para que le quites un poco el trabajo que él tiene que hacer no se exponga tanto ahora vamos a tener un tercer partido que es el más fuerte va a ser el partido con más roce quizás y se corre el riesgo de que si Vidal recibe una amarilla pueda dar una suspensión para el partido de eliminación entonces en los dos partidos ha hecho lo mismo se ha tardado mucho en hacer los cambios y esto definitivamente no está bien esto de tardar los cambios está bien cuando ya estás en una fase de eliminación y no quieres tocar el equipo porque es otro tipo de partido pero en estos partidos de fase de grupo ya que puedes controlar un poco más lo que puede suceder a futuro es importante hacer los cambios a tiempo incluso hay que adelantarse a los cambios antes de que los jugadores ya te pidan el cambio ya tú tienes que hacer el cambio porque cuando el jugador ya te pide el cambio es porque ya lleva un rato jugando no al 100% aunque obviamente no todos los jugadores van a estar al 100% pero ya están en su línea de cansancio digamos ok vamos ahora al análisis de Uruguay como va a ser con Uruguay ya sabemos que Uruguay juega su 4-4-2 y que no está jugando Matías Vecino entonces les recuerdo que hay un un video que se llama Uruguay la mente maestro en este video analizo profundamente Uruguay pero ese fue un análisis que se hizo de Uruguay para un partido de eliminatorias donde Jiménez no iba a jugar y lo iba a sustituir Coates entonces habíamos dicho que el punto débil de Uruguay para ese partido en particular era Coates ok porque ya sabíamos de antemano que Jiménez no iba a jugar estaba lesionado con tarjeta no recuerdo bien y los tres goles de Chile o al menos creo que dos de Alexis Sánchez vinieron por el lado de Coates entonces hicimos un buen análisis pero ahora ese análisis no funciona para este partido porque para este partido no va a jugar Coates o al menos no lo sabemos pero están disponibles Godín y Jiménez entonces vamos a asumir de que Jiménez y Godín son los que van a jugar ya además me imagino que Uruguay querrá pasar en el primer puesto del grupo no lo sabemos o quizás se van a dosificar y van a salir un poco a especular también es una posibilidad ya pero si juega Coates ya sabemos que Coates es el punto débil pero como lo más probable es que juegue Jiménez con Godín ahora tenemos también una diferencia de aquel partido que es que no va a jugar Matías Vecino entonces queda un poco más de libertad para hacer jugadas por acá por el medio campo ya más cerca del área porque habíamos dicho que Matías Vecino es uno de los jugadores importantísimos de Uruguay para mí el quinto mejor ok está Suárez y Cavani está la dupla centrales Godín y Jiménez y por ahí de quinto está Matías Vecino incluso me atrevería a decir que Matías Vecino es mejor que Jiménez ok me atrevería a decirlo pero están por ahí en todo caso me preguntaron que si que si Vecino era una baja sensible y claro que sí lo vimos en el partido contra Japón faltó alguien allí en el medio campo que pusiese un poco de autoridad que robase el balón o que hiciera la presión y todo el gran trabajo que hace Matías Vecino entonces esa es una de las opciones ahora ¿qué es lo que hay que hacer en este partido? que no hemos dicho en el análisis de la mente maestro ya no vamos a hacer un análisis entero acá vamos a hacer solo lo que no hicimos en ese video entonces como está Godín y como está Jiménez pero no está Matías Vecino podemos aprovechar un poco más la creación en esta parte del campo pero lo ideal sería entonces alejarnos alejarnos del área de cobertura de estos dos jugadores eso puede ser por detrás de este lateral o por detrás de este otro o sea vamos a hacer que Godín y que Jiménez no participen de la jugada en la que pensamos que vamos a hacer el gol ¿ok? porque como son tan buenos la mejor forma de quitarnos los de encima es no lo hacemos ni siquiera participar entonces ¿qué podemos hacer? podemos hacer disparos con ángulo reducido desde cualquiera de estas áreas de acá lo cual no es tan descabellado porque ya hemos analizado acá mucho el arquero muslera lo analizamos para los partidos del mundial los muslerazos ¿cierto? que es un arquero que ya no sé si en Uruguay cómo no va a haber un arquero mejor que ese entonces no es tan descabellado tratar de disparar al arco en estas áreas con ángulos más reducidos y también por supuesto si vamos a hacer desbordes por acá donde no queremos que participe ni Godín ni Jiménez podemos hacer pases cortos podemos hacer pases hacia atrás y centros largos ¿ok? o jugadas en la que alguno de los dos jugadores estar muy atento cuál jugador si hay una contra si hay una jugada rápida cuál jugador todavía no ha llegado y hacer la jugada por ese sector ¿ok? ya ahora otra pregunta que me hicieron además de la de Matías Vecino volviendo al partido de Ecuador fue que Eduardo Vargas que se había frustrado y sin chispa me escribieron ya frustrado si lo vimos pero no sin chispa ¿por qué? ¿qué dijimos? dijimos que los goles venían por acá el punto débil de Ecuador es acá y acá y que lo ideal sería irse entre medio de estos dos entonces ¿dónde está ubicado Eduardo Vargas? acá entonces ¿cómo va a hacer gol él allí? obviamente se va a frustrar se va a frustrar ¿ok? porque Reinaldo Rueda no le dijo o quizás no se lo dijo para que hiciera su mejor esfuerzo pero ya después del partido le tiene que decir oye y vi que te frustraste no te frustres porque fíjate que no te dije nada antes del partido para que hicieras tu mejor esfuerzo pero ahora te lo digo por acá es muy difícil hacerle gol a Ecuador es solamente por acá su punto débil por eso no hiciste gol la única forma que hubieses hecho gol era así te movías o yo te movía por alguna de los dos lados pero no podía hacerlo porque necesitaba alguien allí de igual forma ya entonces no fue que no tuvo chispa fue que simplemente el partido táctico no era para que Eduardo Vargas hiciera goles ¿ok? creo que esas son todas las preguntas que me hicieron y como siempre voy a recordar un poco lo más importante de lo que se mencionó en el análisis de Uruguay disculpen que me salté un poco la línea volví al tema de Ecuador pero fue porque me recordé esa pregunta que me hicieron por Twitter ya que es lo otro importante con Uruguay Godín vamos a hacer lo que Uruguay lo estamos haciendo con verde Godín y Cavani que fue lo que dijimos en el video de Uruguay la mente maestro que el juego mental las simulaciones Cavani durante la eliminatoria de Rusia 2018 contamos una cantidad innumerable de simulaciones que cambiaron muchos de los partidos claves que Uruguay ganó ya sea por expulsión ya sea por tarjeta amarilla o ya sea por momentos del partido que cambió o que afectó el humor el estado de ánimo de los jugadores o de algunos jugadores del equipo rival incluso Chile fue víctima de eso en el primer partido donde expulsaron a Valdivia ok entonces no hay que caer en el juego mental de Godín y Cavani ok ya sabemos que que Suárez las va a llorar todas al árbitro ya sabemos que Cavani va a tratar de simular ya sabemos que Godín va a tratar de hacer problemas ok entonces tenemos que manejar muy bien eso además es un partido donde ya estamos clasificados y básicamente vamos a pelear por el primer puesto por lo cual solo se necesita un empate entonces no sé con qué equipo puede salir Rueda él pudiese salir con derechamente darle descanso ya a Bossellur y a Isla y salir con Pablo Díaz salir con Opaso ya quizás le puede dar descanso a Maripan y entrar con Jara ok aunque no sé si Jara Cavani no sé si será buena idea para este partido pero si sería bueno quizás darle un descanso a Maripan también y quizás jugar dependiendo si lo que el técnico quiere es salir al empate o salir a ganar el partido jugar un 4-4-2 darle descanso a Vargas o darle descanso a Alexis Sánchez ok y jugar con Aránguez Vidal Pulgar y Valdés o si no derechamente puede jugar acá con un doble 5 y puede jugar con Valdés y Pedro Pablo Hernández que si lo que estamos buscando es un empate puede irse con Pedro Pablo Hernández donde Pedro Pablo Hernández puede jugar como en el medio del campo y hacer a veces una especie de centro delantero por su altura ok ya sabemos que él no cabecea muy bien pero eso puede hacer que atraiga por su altura a los dos mejores jugadores bueno los dos mejores en defensa de Uruguay que son Jiménez y Godín Pedro Pablo Hernández solamente por su presencia ya ellos no tienen por qué saber que él es malo que no sabe cabecear además como siempre digo ese puede ser el día en que él juegue el mejor partido de su vida y convierta de cabezazo eso no lo sabes cuando va a cabecear bien o no ok entonces esa es una posible sugerencia que le hacemos aunque lo ideal siempre es salir a ganar y ya después dependiendo de cómo se da el partido buscar adaptarse si quieres buscar el empate o no ok pero también es una posibilidad para dar descanso a algunos jugadores no sé si al Vidal va a alcanzar a jugar porque anda un poco malo fue Alexis Sánchez el que dijo el que parece que estaba mal de 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 tener una fractura o algo una cuestión una esguince ok entonces eso ha sido todo por este video si les gustó le pueden dar a like no olviden suscribirse lo pueden compartir voy a dejar un link para algunas donaciones también me dijeron que tratara de hacer las donaciones de otra forma como una cuenta en algún banco o algo así es algo que después de la Copa América lo voy a empezar a estudiar porque yo sé que algunos de ustedes si me quisieran donar alguna cantidad de dinero si sea poca pero se les hace difícil debido al sistema que estoy utilizando ahora ok entonces es algo que en el futuro cercano lo voy a tratar de ver así que se despede ustedes la Biblia del Fúrgol del Fúrgol lo voy a tratar de ver con la Biblia del Fúrgol la Biblia del Fúrgol